Hemos estado trabajando con los diferentes liderazgos del mercado Adolfo López Mateos. Ya tenemos avanzado el sitio en donde vamos a colocarnos y en breve les estaremos informando ya con las fechas exactas y el sitio ya adecuado. ¿Es una reubicación? Sí, sobre todo los comerciantes que se ponen tradicionalmente en el andén uno, que se ponían que ahorita está ocupado por los locales provisionales, esos son a los que tendríamos que reubicar. Los demás que se colocan en las diferentes explanadas, eso es de manera normal como cada año lo han estado realizando. ¿Dónde sería el lugar ideal? Pues tenemos dos sitios, pero me gustaría tener ya la certeza para poderles indicar y que no vayamos a tener ahí algunos contratos. ¿Cuántos comerciantes son los que se van a instalar en este tianguis? Son 192 comerciantes. Gracias.